...de comprar la trilogía de telenovelas María Mercedes, Marimar y Mariala del Barrio para transmitirlas a aquel país. Se va a ver muy chistosa ella hablando en chino, imagínense nada más. Y su telenovela María Mercedes ha tenido tanto éxito en Indonesia que ya recibió invitación especial para ir allá. Hoy, ¿a quién creen que voy a presentarles? Que se oiga fuerte, Thalía en este escenario. No me importa nada, solo tu cariño, hoy no cruza nada cuando estoy contigo. Te cambia mi vida a un mundo divino, oh, oh, lleno de alegría cuando estoy contigo. No me importa nada, solo tu cariño, oh, 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 oh. De gracias a la vida, de gracias al amor, vamos a estar conmigo contigo. Por haberte encontrado, por haberte conocido amor, por ser tan feliz contigo, por estar enamorado, porque ahora estás conmigo, porque ahora estoy contigo. Le doy gracias, le doy gracias, gracias a Dios, le doy gracias a la vida, le doy gracias al amor, por haber nacido en el mismo siglo que tú y yo. Tú eres el amor que yo esperaba, lo que tanto había soñado, hasta que llegaste en tu cuerpo. Le doy gracias a la vida, le doy gracias al amor, por estar contigo, contigo. Tú eres el amor que yo esperaba, lo que tanto había soñado, hasta que llegaste en tu cuerpo. Le doy gracias a la vida, le doy gracias al amor, por estar contigo, contigo. Le doy gracias al amor, por estar contigo, contigo. Le doy gracias al amor, por estar contigo, contigo.